¡Carnitas! 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 Ustedes decían que de ellos existirán en inglés. Y por acá, si huesto, talpan guanquina paloá. Guajasimo ma, quina agua guanquita hasta ni en Valentina. Tonki machiliá, yehua kinankiliá. Ni mo poskukua, porque ni cua intaco al den carnitas. Guaname, guan, tona moliake pano kin Valentina guanigni guanigni carnitas. Nankipiase enamor niu ke min Valentina. Names yolegua, xikitaka, ni tamo guizolis para xitech. Tapu wikan ke nan kitake. Timo ta animan. Timo ta animan.